hola amigos de monedas COTS saludos y vamos con la información de la moneda 5 pesos año 2007 con error por desgaste aquí se ve el error amigos el 2 y el 0 están adheridos vamos a acercarlo para que lo vean mejor ahí se ve mejor el error por desgaste que cualquier coleccionista quisiera tener gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo un saludo